Música Llevo la alma oculta y el miedo entre las manos Hay que enerme un poco más Llevo todo el tiempo tratando de ser quien soy Y por adentro lucha la mente y el corazón Llevo la certeza del soñador Y la distancia entre la fe y la realidad Pero puedo ver donde sale el sol Y eso me hace bien Pero puedo ver donde sale el sol Yes, I canta esta canción 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 Gracias por ver el video.